Vale, antes de empezar el vídeo, recordad el reto de los 2000 likes, darle ahí, machacar el botón de like que hay a tope, ¡Darle, doble! Y así podremos seguir subiendo survival con esta señora. ¡Hola! ¡Holi! ¡Uy! ¡Me cago en la mar! Así que, nada, recordad el de like que hay a tope. Muy buenos días, todos, soy Heldorf, y estamos aquí en las aventuras mankers, con aquí esta señora tan manca. ¡Holi! ¡Hola! Así que, vamos a ver, hoy deberíamos bajar a la mina. ¡Uh, qué peligro! Sí, entonces voy a pillar carbón. Vale. Voy a pillar bastante... Uf, es que vamos a morir, es que lo estoy viendo. Algo de comida también. Dos más por aquí, vale. Vamos a morir. No quiero morir. Vale, a ver. Yo tampoco. Te paso antorchas por ahí. Vale. Vale. ¿Qué más? Bloques por si acaso. Tienes la espada, tienes una espada de piedra, pásame a mí. ¿Seguro? Dame la espada. Y píllate la de hierro. Vale, va. Un pico patatero. Un pico patatero. Un pico patatero. Vamos a necesitar... Sí. A ver que esto se ha cocinado ya. Pues este horno fuera. Para cuando pillemos hierro. Vale, va. Me lo dejo por aquí. Vale. Vale, uf. Píllate comida. Me he pillado ocho. Vale, bien. Así bien. Me he pillado once por ahí. Yo creo que así vamos bien, ¿no? Es que vamos a morir. Es que ya lo veo. Que vamos a... Va a ser muy ridículo. Pero bueno. Que te leíste. Aquí hay tres de estos. Voy a meter las patatas. Así que se vaya haciendo. Vale. Sígueme porque vi una especie de cueva. Vale. Vamos a morir mucho, eh. Tieneslo claro. Espérate, espérate. Antes de nada. Venga, va. ¿Qué? Las coordenadas. Ya que no tenemos... No tengo ningún... No hay ningún boli aquí. Eh... Pues creo que no. Si no me la apunto con el móvil. Espérate. Ah, vale. Espérate. Me apunto con el móvil. Las coordenadas porque si no... Estamos mal, ¿vale? Vamos mal. Básicamente. Eh... Mmm... Venir aquí. Ok. Esto es X. Vale. ¿Qué has hecho? Reproducirlas. Ah, bien, guay. De nuevo, de tal. Y... Así es que creían más hijitos. 611. Es la Z. Vale. Espérate un momento. Ok. Así ya tenemos las coordenadas para cuando salgamos. Que va a ser intenso. Va a ser intensito, eh. Vamos a morir un poquito. Ven aquí. Hala. Yo creo que ya está. Déjame reproducir animales. Vale. Así tienes más hijitos. Así tenemos más comida. Por ahí hay una... Es que claro, no estoy seguro de por dónde ir. Aquí yo vi algo. Vale, va. Vamos a morir muy fuerte. Espero que seas consciente de ello. Sí. Vamos a morir demasiado fuerte. Soy consciente, soy consciente. Vale. Por aquí yo vi algo exacto. Pero deberíamos salir en la cama, ¿no? Sí, sí, sí. Si morimos, sí. En principio, sí. Vale, va. Tú, tú pica, tú pica. Esto va a salir mal. Dios. Qué peligro. Sí, un poco sí. No, simplemente he saltado. Una vez he picado, ya he saltado. Hay un creeper. Uf. Vale. No explotes. No explotes. Yo no tengo los cascos, pero bueno. No explotes. ¿Por qué no te has puesto los cascos aún? No lo sé. ¿Y explotó? Yo lo sé. Yo lo sé. Eh, a ver. Para que lo veamos desde lejos. Eh... A ver, dime. Vale, pues... Tengo que investigar un poco. Vale. Aunque no me guste la idea. Tenemos que picar carbón también, pero tenemos poco también. Pues vamos a picar. Ve pillando tú este carbón, ¿vale? Venga, va. Tú pilla este carbón. Yo voy a pillar hierro que he visto por aquí. Un esqueleto. Me cago en la mano. Hay de todo, hay de todo. Le da miedo, pero bueno. Hay 50 millones de arañas que las estoy escuchando. ¿Los estás escuchando? Sí. Ay, Dios. Qué peligro. No sé dónde están, pero hay muchas. Ok. Carbón. Muy bien, si la salida está aquí. Ok. ¿Dónde estás? No, espérate. Estoy... Bueno, tú puedes bajar ahí abajo. Vale. Estoy por aquí. Ah, pero es malo. No sé si me ves de lejos. Sí, 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 sí. Estoy pillando hierro. Vamos a hacernos un par de picos de hierro, porque si no... Vale, bueno, necesitaré un bar de carbón. Aquí hay un montón, ¿eh? Tú pillas algo carbón. Sí, pues vamos a necesitarlo. Me echo dos picos por si acaso. ¿Dos picos? Claro. ¿Por qué? No, pues sí. Sí, vamos a hacer uno de hierro ahora. ¿Ahora? Manquita, eres un nan, manquita, titri, 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 titri. Pues yo qué sé, la manía, por si se rompe uno. Están las arayas que las escucho por todos lados. No aparezca ahí, ¿eh? Que os veo. Esto está más o menos bien, mira. Vale. Ok, ok, ok. O sea, hay muchas arayas y no sé dónde están, pero bueno. Pues no lo sé, pero mejor no la encontrarlas, porfa. Me pone de los nervios. ¿Te pone de los nervios escucharlas? Sí, tío. A ver, ¿dónde hay más? Por ahí hay más. Tío, otro carro para mí, ¿eh? ¿Dónde estará? Es que es lo que decía la otra vez. Si es un spawn... Ostras, molaría encontrarlo. Vendría bien, ¿no? ¿Molarías de las arañas? Molaría encontrar a ver qué cositas hay. No, tío, por aquí no es. O sea, no es un spawn. ¿Qué la ves de los encuentras? Es que hay muchas arañas, tiene que ser algo. Tiene que ser algo. Míralo, sí que es un spawn, ¿sí? ¿No? Es un spawn. Un spawn, un spawn, un spawn, un spawn. ¡Uh, qué peligro! Vale, espérate. Puedes asomarte, pero no te caigas, ¿eh? Vale, vale. No, no, no. Es que hay muchas, ¿eh? Se escuchan muchas, tío. Pero... ¿Serán venenosas o qué? No, no parece que sean venenosas. Pero la cuestión es no romper el spawn. Vale. ¿Dónde estás? Vale. Eh, no, no hay que romper el spawn, ¿eh? No, 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 no. Porque eso nos puede servir para conseguir un montón de experiencia. Ya verás que los subs y las subs, que son súper majos y majas. Sí. Nos dirán, eh, pues puedes hacer una granja de experiencia haciendo esto o haciéndolo otro. Oh. Y podemos aprovecharlo. Y tendremos mucha experiencia. Vale, ¿dónde estás? Te estoy pillando hierro ahora. ¿Dónde estás? Aquí. Hola. Ay, Dios. Ven aquí. Pilla eso. Te vas a ir mucho más rápido. Uh. Vale, aquí hay más hierro. Sí. Hierro también. Vamos a necesitar el doble. Es que vamos a necesitar el doble de todo. Sí, por eso... Vamos a necesitar el doble de todo. 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 Parkour en la mina. Vale, si yo me lo organizo bien. Ok, ya está. Ya no hay más. ¿Dónde vas? Que te vas a matar. Hombre, ya es no matarme. Ya. Esa es la idea. A ver, más hierro por aquí. Vale, vale, va. ¡No! Están golpeando, en serio. No te me mates. Quiero intentar acabar un poco con ellas. Vale. Es que hay cofres. Es que hay cosas. Van a salir más, ¿no? Te ayudo. Pues creo que sí que ha salido más. Mira que he puesto luz. ¡No te metas aquí! Lo que faltaba es tener tu cara ahí en la mía. ¡Y! Vale. Pero quiero ayudarte. ¡Ah! Me hacen daño. No, espérate, espérate, espérate. Vale, vale. ¡Espérate! ¡Sal de aquí! ¡Me estás poniendo muy nervioso! ¡Qué triste! Vale. Hagamos una cosa. ¿Has visto dónde estabais antes metidos? ¿Cómo? Baja aquí. Vale, vale, vale. Y cuidado con este hueco de aquí. Yo estaba metido allá. ¿Vale? Allá. ¿Aquí? Claro, me voy matando las tú desde ahí. ¡Morir! 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 Vale. Estamos iluminando todo, así que... ¡Venir aquí! ¡Venga, sube! ¡Ahí está! Se escuchan más y no sé dónde están. Pues no tengo ni idea, pero lo suyo sería bien. Ahí están. ¡Venid para acá! ¡Venid, eh! ¡Venid sus! Solo van a por ti, eh. No sé por qué llama un poquito su excepción ahora. ¡Venga, venid! Entonces, esto... Es que estoy seguro de que van a saber cómo hacer cosas guays con esto. Seguro que sí. Yo no tengo ni idea. ¡Oh, oh! Hay un creeper. Hay un creeper. ¡No, no, no, no! ¡No bajes, eh! No, 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 no. Me queda aquí, me queda aquí. ¡Pero qué! ¡Aplotado! ¿Por qué ha explotado? Por Dios, está lleno esto. ¡Bajo ya! ¡Hala! Vale, ya puedes bajar en principio. Bajo, bajo, bajo. A ver qué hay en estas cosas. Vale, cosas caca. Hombre, tenemos una saddle. Eso mola. Si hubiera otra... ¡Uf! Pólvora. Pan. Etiqueta. ¡Ah, no hay saddle, tío! Channeling. No sé, no tengo ni idea de qué es eso. No sé lo que está... ¡Oh, tenemos un mentad! Podemos coger un conejo y ponerle en Manolo y tenerlo en casa. Y que explote todo. Me gusta, me gusta. Un libro, no sé para qué, pero bueno, todo para nosotros. Topa a nosotros. Sí. ¿Vale? Vale, vete. Tenemos que ir a... Joder, cómo ha dejado esto tú. Lo ha dejado fino filipino. Tú mal. Vale, tenemos que ir a casa ahora. Vale, hazlo. Si no es de noche. ¿Es de noche? No lo sé. ¡Ah! Si no es de noche, vamos para casa. Mejor, mejor. Y dejamos todo esto, que esto sí que no quiero perderlo. Vale, por aquí. ¿Ok? Míralo, míralo, ¿eh? Vale. Que no sea una escalerita. ¡Ah, listo! ¡Ostras, es de noche! ¡Corre! Es de noche. Ah, vale, entonces nos salimos. ¡Hombre, esto va a salir mal, pero si quieres que lleguemos, lo intentamos. Eh, lo probamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos, corre! ¡Corre! ¡Po-po-chin! ¡Po-po-chin! ¡Po-po-chin, po-chin, po-chin! ¡Po-po-chin, po-po-chin, po-po-chin! ¡No, corre! ¡Corre! ¡Uh! ¡Mala gente! ¡Mala gente! Casi pones mala gente. Vale, esto va a ser un poco... Bueno. Es que tenemos que meter todo esto. Ya organizaremos los cofes, ¿vale? ¡Qué bonito solo! ¡Oh, tenemos melón, es verdad! ¡Qué bonito solo zonbis ardiendo! Tenemos un disco de música. ¡Madre mía, la de cosas que podemos hacer! ¡Tenemos melón! ¿Tienes telaraña? Eh... No. Sí, sí que tengo. ¡Ah, sí, mira! Tengo hilo. La he metido ahí dentro también. ¡Uh! Mucho hierro. Voy a ponerlo aquí. ¿Y una sadel? ¡Ah, molaría encontrar otra, tío! Para tener los dos un caballo. Sí, molaría. Pero bueno, de momento así... ¿Cuánto has pillado al final de...? ¡Ah, pero te estás quemando el hierro! ¿Qué? ¿Estás quemando el hierro? Te he quemado el hierro. ¿Qué te parece? Pues que no lo tenía yo planeado eso, pero vale. ¿No? ¿Y qué querías hacer? ¡Porque nos vamos a la mina otra vez! Esto ha sido solo para guardar las cosas que hemos conseguido. Pero tendremos que dejar las cosas... Pues eso es. Claro, voy a tirarme. A ver, todo por aquí... Guardalo todo y vámonos, va. Voy. La telaraña, la telaraña. Vale, vale, vale. Vale, vámonos. ¡Vamos, vamos! Oye, es que al ser una sábel, cosas de la faz, porque hay una araña... ¡No eres un cerdo, eh! Tú no eres un cerdo. No eres un cerdo. Está dentro... Es que está dentro de los cerdo. Voy a iluminar un poco por aquí alrededor. Sí, bueno, más que alrededor, hacia allá que está todo oscuro. Me he dado cuenta al venir que por allá no hay nada. Vale, espera. Pero voy a iluminar yo por aquí. Ah, vale. Pues yo intento matar esto. ¡Hola! ¡Muere! Dios, me he quedado sin antorchas ya. Si es que... ¡Sí! ¡Muerta! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me funciona! Te ha quedado sin antorchas. Ah. Yo tengo 22. Lo que yo no tengo casi es madera. Voy a pillar madera para poder hacernos palitos y todo el lío y nos vamos otra vez a la mina, ¿eh? Vale, va. Vamos a ir un poco. Vamos a ir un poco aquí. Y... Por aquí. El problema es que hoy no tenemos mucho tiempo. No. Pero se hará algo un poquito. ¡Aaah! Ahora, un poquito iluminamos. Sígueme. Vale. Mira, a ver. Sígueme no, quería matar este hecho. Matando a todos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Un momento, un momento, un momento. Voy a mirar una cosa. Vale, no. Estaba mirando cositas. Pues vamos a hacer una cosa. Como... Toma. Como dije. ¡Tíralo dentro del corral! En fin. ¿Dónde estás? No, no, no. Vente, vente. Es un pollico. Vamos a hacer una cocha. Me voy a hacer un cubo. ¿Te vas a hacer un cubo? Esto es todo el hierro que tenemos. Claro, menos mal. No, están ahí... Espera, voy a hacer algunas... Boteitos. Los voy a dejar por aquí. Mmm. Vamos a pillar un cubo. ¿Has pillado madera o no? ¿Eh? Que sí has pillado madera. Eh, tengo, tengo madera yo. Vale. El tema es que me gustaría poner el melón en algún lado. ¿Dónde lo ponemos? Pues... No lo sé. ¿Dónde quieres ponerlo? Pues aquí detrás, supongo. Vale. Espera, eh. Estoy ordenando un poquito. Tú tranquila. Y me pone esto aquí para que no pueda poner una puerta recta. Es estupendo. Ah... En fin. Tengo vallas. Este hombre. ¿Lo has puesto tú eso? ¿El qué? Este bloque aquí. Ay, pues... Con lo que quedaría ahí una puerta. Pero... ¡Ah, no! ¡No! No rompas cosas. ¡Quítalo! Ah, vale. Cumbre nueve es un poco... Este hombre... Así que a lo mejor lo hacemos así, sin más. Vale, ¿me puedes hacer una puerta y ponérmela ahí por ti? Sí, sí. Tengo aquí dos puertas más. Entonces, de momento, pues supongo que lo haré así. Pues... ¡Hala! Encherlao. Supongo que sí. ¡Ay! No... No hemos visto... ¡Ay! ¿Cómo se llama, tío? ¿El qué? El cacharro este que está en el agua, en los pantanos. ¡Joder! No hemos visto de eso, ¿no? Me vendría guay para tapar esto. Aunque también podemos poner slabs. Pero bueno. No hemos visto, ¿no? Vale, una azada. Tenemos un montón de arbolitos que los voy a poner por ahí. Lejos de casa, ¿eh? Porfa. Vale, vale. Por ahí en el bosque da igual. Vamos aquí. Ah, mira, aquí los bloques. ¡Ah! Que bien organizas cuando quieres. ¿Qué? ¿Has visto? Sí. I like it. Vamos a poner esto por aquí. A ver. ¡Arbolitos! Ok. Uno pongo solo. A ver. Aquí solo tenemos dos. Esperemos que no se estropee, por favor. Hombre, esperemos que no. Voy a pillar una madera. ¿Esto crecerá guay o ahí? Entonces... ¿Qué haces? Dejarle espacio a Armelón. ¿Armelón? Que en realidad es una sandía, pero sí. Muy bien. Vale, tomas guayas. No es un melón, es una sandía. Es una sandía realmente, pero bueno. Pero da igual. ¿Qué más? ¿Qué más va? ¿Qué más va? Vamos a pillar esto. Como digo, en el siguiente capítulo sí que vamos a bajar más a la mina como tal. Sí, un poquito más. Bastante más. Claro, claro. Un mucho, muchísimo más. Hay que pillar un montón de hierro para los dos. Un montón de hierro. Pero si podemos encontrar ya diamante y cositas así, pues mejor, ¿eh? Ojalá. Pero bueno, poquito a poco. Claro, de mientras. Un poquito más de madera. Mira, más calabaza por ahí. Ahora la pillo. Calabaza no he plantado, pero es que de momento tenemos y no vamos a usar, creo. Ya, es que no sé para qué sirve, pero bueno, oye. Sirve para unas cuantas cosas, pero bueno. Luego lo vemos. ¿Esto es así? Para mí. Sí. ¡Hala! Mía. Vale. No toques la sandía, ¿eh? Que te veo. ¿Qué dices? Yo qué sé. No sé lo que digo. Pero si estoy lejos de casa. Yo por si acaso que no me fío de ti, nada. ¿No te fías? No. ¿Pero qué he hecho yo? Existir. ¡No! Vale, yo no tenía puertas ya, ¿no? Qué malo eres. No, no tenía puertas. Mala gente. Siempre. Vale, esto así y esto así. Vale, hombre, tenemos al menos la sandía protegida. Quieras que no. ¿Está protegida? ¿Qué? Muy bien. Ah, yo qué sé, aquí. Aquí y esto. Esto aquí. ¿Tenemos algún hueso? Sí. Pues voy a usar el Bonnie Mil. Tengo solo uno yo, ¿eh? No, sí, sí. Hay ahí. ¿Hay en el cofre? Sí. Ah, bueno. Vale, para dejarlo esto más o menos crecidito. Ok. Y ya que él, que el calme quiera. ¿Y ya está? Y esto por aquí. Channeling. A ver si alguien nos dice en los comentarios qué es esto de channeling, porque no tengo ni idea. ¿Qué? Channeling. Hemos conseguido una cosa llamada channeling. O sea, pues ni idea. Pero no tengo eso. ¿Cómo que es que no sea más que no pongo un Call of Duty? Pero si te estoy diciendo que nos lo diga la gente. Ah, bueno. No que lo digas tú. ¡Ay, señor! ¡Señor, dame paciencia! ¡Paciencia! ¡Paciencia! Vale, eso lo han reproducido los pollos, por lo que veo. No. Ah, pues estoy reproduciéndolos todos otra vez. Pues porque ya se habrá pasado tiempo de... ¡Mola! ¡Mola, Cantilubi! Pues sí, parece que ya se puede otra vez. Vale. Vamos a acabar teniendo aquí una granja que flipa. ¡Achiendo, hijitos! ¡Achiendo, hijitos! ¡Sí! ¡Eh! Pero bueno... ¡Pero qué! En fin, vamos a dejarlo por aquí. ¡Pero qué! ¡No! Bueno... ¡No me peguis! Eh, recordad el reto de 2000 likes. ¡Sí! Y seguimos subiendo la serie. ¡Vente para acá! ¡Amba, ña! ¡Dime! De hecho, molaría... ¡Ay! Vamos al expandar ahí. ¿En serio? Para la miniatura molaría un montón. ¡Venga, va, vamos! ¡Vamos para allá! Y así hacemos la miniatura allí. Vale, ¿eh? Me parece muy bien. Ya que vamos a estar por aquí, pues prefiero iluminar un poco. Por si acaso. Por si acaso. Vale, algo así... Vale, por aquí. Venga, vamos. ¡Pum, pochín, pochín, pochín! ¡Pum, pochín, pochín, pochín! ¡Pum, pochín, pochín, pochín! Ah, es un murciélago. ¡Pum, pochín! Por aquí falta luz, ¿eh? ¡Oh, hierro! Sí, no, ahí es todo. Está bastante guay este sitio. Vale, vamos. Vale, vale, vale. Te sigo. Yo voy iluminando un poco más. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. A ver. Aquí estamos. A ver. No, mejor por allá. No se va a ver bien. ¿Aquí? Sí. Igual quito esto y la lío, ¿no? ¿O no? Mejor no la líes. No, no, no se ha liado. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí. Mírame para allá. Un poquito para para allá. ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, a la cámara! Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando. Recordad el reto de los 2.000 likes. A ver si llegamos. Y nada, ya está. ¿Ha sido todo? Y hasta otra. ¡Chao! Hola, soy Paquichu. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo. Así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo. Por aquí abajo tienen los otros 2 canales de Helldog. Espero que te haya gustado el vídeo. ¡Hasta otra! ¿Helldog? ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cacis!